rpn en trámite el mismísimo profesor ácaro se presenta en este momento adelante bueno si yo me acabo de presentar hasta ahora vos que mi nombre es julian chaver soy periodista de ganar 7 tengo 10 kilos de sobrepeso pero tengo un plan mi nombre federico robelo me encanta el mate es el tiktoker sube vídeo y nada vengo a un poquito los viejos a desconstruirlos tiktoker intentalo nene intentalo dale seguí participando eso también